Los italianos, usted lo sabe, eliminados, no estarán en Rusia. El cotejo se celebró en la ciudad de Manchester. Y ahí está Jorge Sampaoli, el servicio al corazón del área. El cabezazo de Linaria y Buffon, extraordinario. Y ya lo citábamos, Messi, que no jugó, ahí estaba junto al Kun Agüero. Le pegaba también Leandro Paredes, no pasaba nada. Para el segundo tiempo, Lorenzo Insigne. Y no podía convertir Insigne en usted, Messi, como sufría también lo que acontecía dentro del terreno de juego. Hasta que aparece Eber Banega. Y al 75 el 1 por 0 y todo era sonrisas en el palco con Messi y el Kun. El segundo llegaría al 85. Después de una buena descolgada, el Pipita con Manuel Lanzini. Esto convierte un golazo. Acá la retención, mire usted a dónde entra ese balón. Nada puede hacer Buffon. 2 a 0 gana Argentina, tenemos reacciones.